Hola compañeros UTEístas, mi nombre es Laura Caterina Jaimes Castro, pertenezco al programa Profesional en Marketing y Negocios Internacionales. Soy María Vareño Durán, estudiante del programa de Administración de Empresas en nuestra sede de Barranca Bermeja. Dentro de toda nuestra gestión estaría contemplado facilitar y ser intermediarios para lograr la sede deportiva en la sede de Bucaramanga y por el lado de Barranca Bermeja, lograr el lote para construir nuestra anhelada universidad y planta física. Gestionar la adquisición de bebederos y hornos microondas para los estudiantes UTEístas. Gestionar ante el Consejo Directivo el aumento de las auxiliaturas. Gestionar ante el Consejo Directivo un contrato de prestación de servicios de salud para traslado de emergencias de estudiantes en ambulancia. Gestionar ante el Consejo Directivo la creación de espacios de ocio y buen aprovechamiento del tiempo libre. Los invito a que este 25 de mayo nos acompañen con su voto. Somos la plancha número 2.